En esta ciudad muchos artistas famosos inician sus carreras musicales. Esta es una ciudad que nos ha impresionado muchísimo y queremos que ustedes vengan y nos acompañen a descubrirla. Bienvenidos a la ciudad de Nashville, Tennessee. Así que vamos allá. Es una fiesta en la calle y para mí es como country Hollywood. Y aquí llegamos a Atenas, Grecia. No, no, no. Es una mentira. La verdad estamos aquí en Nashville. Este es el Partenón de Nashville. Y es este lugar muy bonito. Es una réplica exacta del Partenón de Atenas en Grecia. Pero estamos aquí en Estados Unidos, en Nashville. Es la única réplica en todo el mundo que es así del mismo tamaño y las mismas dimensiones del Partenón original. Es muy bonito ver la arquitectura aquí. Es un gran lugar, este parque de Centennial Park. Y es un símbolo de la ciudad de Nashville. Podemos entrar al Partenón, pero cuesta 10 dólares cada persona. Así 20 dólares en total. Y para mí no quiero pagar. Pero es muy bonito de afuera con los columnas, con la arquitectura. La arquitectura es parecida a Gris. Sí, pero si tú quieres pagar para entrar aquí al Partenón, adentro vas a tener un museo que va a mostrar algunas cosas sobre Grecia. Incluso tienes una réplica de la estatua de Atenas que se supone que hay en el Partenón de allá de Grecia. Pero nosotros, como dijimos, no queremos pagar eso porque pensamos que no es el lugar auténtico. Esta es como una copia del Partenón original. Entonces, por esta razón decidimos quedarnos acá afuera y solo disfrutar las vistas desde aquí al Partenón de aquí de Nashville. En verdad, yo visité Nashville antes, pero nunca he ido a Parthenón. Y no sé por qué, porque es muy bonito aquí y en serio me gusta muchísimo. Es una buena recomendación si estás en Nashville. Y no solo el Partenón, sino también este parque, Centennial Park, que está muy bonito para venir a sentarse, relajarse, tomar un respiro después del trabajo. Es un gran lugar para las personas de aquí en Nashville y venir a simplemente pasear un rato en familia o hacer algo de deporte. Muy, muy bonito. Este es el mejor parque en todos los Estados Unidos, a menos en las ciudades aquí. Porque es muy tranquilo, yo puedo escuchar las aves, pero a mí es muy importante. Y también con el Parthenón es muy bonito y todo. Me siento muy tranquila aquí y solo, wow, estoy impresionada, en verdad. Estamos cerca a Broadway, es una calle festosa. No sé cómo se dice. Es una fiesta en la calle. Todos los bares están abiertos. Hay muchísimos y siempre con la música en vivo, con muchos country artists aquí. Y es muy americano. Es interesante, pero ahora estamos en el río y sí, prefiero eso. Mucho más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo. No estoy muy bien con las fiestas. Sí, fue muy loco, la verdad. Son las 11 de la mañana y hay bastante fiesta. Aunque también aquí podemos ver muchas despedidas de solteras. Hay muchas mujeres que vienen aquí a despedir a la soltera, a la novia. Y hay bastantes de estos buses donde están así tomando y cantando con música. Entonces es una ciudad bastante activa. Y no pudimos filmar ahí mucho porque está así bastante sonido. Pero ya aquí les podemos explicar un poco de cómo era una completa locura, la verdad. ¿Qué tal ha parecido a Nashville tu primera vez? Está muy bonito, la verdad es una ciudad que me está sorprendiendo mucho. Es bastante caminable al mismo tiempo que hay bastante fiesta, bastantes bares y gente de todo tipo que viene a disfrutar, a pasársela bien, a tener un buen día nada más. Está bonito, mucha naturaleza, el río, bastantes lugares para caminar también. Está bonito, me gusta bastante, la verdad. De esta ciudad no sabíamos muchas cosas que podíamos hacer aquí, pero de lo poco que sabíamos queríamos ir y simplemente caminar por Broadway o el Partenón. Pero también hay este puente caminable así solo para personas que está chévere, la verdad. Muy bonito, fácil de caminar, no muy lejos de la fiesta que es la ciudad. Y tienes así estas vistas que están muy, muy bonitas, muy impresionantes. Es una ciudad pintoresca, muy fotografiable, ¿no? Creo que esto va a ser el lugar donde vamos a poner nuestro thumbnail también. Y bueno, fuimos a comer en este restaurante que se llama Harry B's Nashville Hot Chicken y la verdad estaba muy rico la presentación. Habíamos escuchado mucho sobre este lugar, pero queríamos ir a probarlo por nosotros y estaba bueno, estaba bueno. Pero tuvimos este pequeño problema que no quisimos mostrarlo en la cámara en ese momento y es que se demoraron como 40, 50 minutos y no nos traían la orden. Ellos regresaron y nos pidieron disculpas por no traernos la orden tan rápido. Bueno, en fin, nos salió gratis la comida. Era un lugar bueno, pero tuvimos esa pequeña mala experiencia. Y ya, queremos tratar de olvidarnos de eso. Ahorita vinimos al Capitolio de Tennessee, que es como este pequeño monumento, parque, monumento a todo el Capitolio de los Estados Unidos. Hay alguna información aquí sobre la guerra civil. Y pasar por aquí, caminar, ver un poco de historia. Está chévere, es un buen lugar. Muy interesante, la verdad, Nashville es como este lugar muy diferente en Estados Unidos. Estábamos conversando con Becca, que no hay otras ciudades así que sea tan fiestera, pero al mismo tiempo hay una calma alrededor de la fiesta. Porque es solo una calle, la calle Broadway, la que es la fiesta, la verdad. Y la ciudad, al menos, está bonita. Genial, bastante única. Es una sorpresa. Becca siempre me decía, Christian, ¿verás que te va a gustar Nashville? ¿Verdad? ¿Verdad que te va a gustar Nashville? Entonces, tal vez no sabes eso, pero Nashville es el lugar de los country artists aquí en los Estados Unidos. Y para mí es como country Hollywood. Porque hay muchos artistas aquí y muchas personas que quieren ser artistas también. Así, es interesante y muy musical. Sí, aquí, por si no lo saben, han habido muchos artistas que han venido a iniciar sus carreras aquí, como Taylor Swift, Billy Ray Cyrus, que es el papá de Miley Cyrus. La misma Miley Cyrus tiene una casa aquí en Nashville. Entonces, sí es un lugar así bastante musical, bastante artístico, ¿no? Y bueno, eso fue todo aquí en Nashville. Fue un lugar muy bonito. Siempre es genial poder descubrir estos lugares que no son muy conocidos en los Estados Unidos y nosotros queremos seguirles mostrando lugares como estos. Díganos en los comentarios qué tal les pareció Nashville, Tennessee. A nosotros nos encantó. Esperamos que les haya gustado acompañarnos en este pequeño video. Algo un poco diferente para nosotros, pero sí. Eso fue todo y nos vemos en el siguiente video. Cuídense todos. Chao, chao, chao. 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 Chao.